Hola mis niños, mis niñas, mirad aquí estamos, vamos en el ascensor que nos vamos a la calle a dar un paseo, hola, venga hasta ahora, bueno pues mirad aquí hay parcos ya en esta calle, hola Laurita, mirad ya están los parcos, para pasar mañana, quedan dos días, dos días quedan, vale, una para los dos, bueno pues mirad esto es prazo de rambla, hola, bueno pues aquí estamos en la churrería, veis la churrería, es que queman, bueno pues mirad ya están los churros, que rico, a ver papi, abrilo, mirad, mirad, que bueno, mirad como están mis niños, como se van a poner, que rico, bueno mirad que tienda, que chula, mirad que chula, que caja, mirad que caja, oh, mirad que bonitas niñas, bonitas son, que bonitas son, me encantan, mirad que rico, mirad que caja, me tomo ahora, que bueno, anda, si veis, si velas, pues parece, creo que son carotillos de estos de canela, creo que son, eh, como no lo sé, esto es de frambuesa, pero no sé qué, a ver si son caramelos, no creo tan grandes, como no, se puede, ahi, vamos, very bien, vamos, vamos en la churro, como no lo sé, recuerda, vamos, vamos, vale, vamos, 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 Hola, ya estamos en casa, ya hemos llegado, bueno y mirad, como el pasado mañana es domingo de Ramos, pues mira todas las cosas que hemos encontrado, yo cogí uno, todas las procesiones, los horarios, este también, el cinto del rescate, y estamos repletos de cosas, fíjate, esto para llevarlo a los bolsos, y luego este que estaba allí en la churrería, que ya viene, estamos echando de cosas de semana santa, claro, que es lo que toca, viene ahí todas las cofradías de cada día, los colores de las cofradías, itinerario, horario, recorrido, muy bien, la verdad que estupendo, y bueno, pues ya tenemos, que no tenemos ninguno, ya vamos cargados, bueno pues ya está, vamos, y bueno mis niños, mis niños, pues hemos llegado, que hemos ido allá, habéis visto comer los churricos, hemos dado nuestro paseo, hemos visto muchas cosas, y son ahora mismo las ocho y cuarto, y a las nueve hay un vía cruci, y a las nueve y media hay un vía cruci de la cofradía de los ferroviarios, que sale de San Juan de Letras, y ahora hay otra cosa, que estoy taponado todo el día, eso está refriadillo, intenta sonarte bien vida, mira tata, ahí fuerte, más fuerte, ahí fuerte, muy bien, mira voy a ayudarles. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Los la piernas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está lleno! ¡A ver! ¡Ponte ahí adelante! de tu hermana. Ponte ahí delante. Ponte ahí abajo. ¿Buen? ¡Nos vemos! ¡Gracias!